Vietnam ocupa en puesto 71 en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la Organización de Naciones Unidas en 2024, subiendo 15 lugares en comparación con 2022. Específicamente, Vietnam se ubica en el quinto lugar entre 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, subiendo un escaño respecto al 2022. Ese resultado ubica a la nación indochina en el grupo de países con un muy alto nivel de desarrollo de gobierno electrónico. Países como Vietnam que pasan de un alto índice de desarrollo del gobierno electrónico a uno muy alto reflejan el éxito en el fortalecimiento de la infraestructura digital, la expansión de la conectividad a Internet y la implementación de marcos sólidos de gobierno electrónico, según Naciones Unidas. La organización multilateral cree que las importantes inversiones de Vietnam en servicios públicos en línea se reflejan en esta nueva clasificación. La edición de este año de la encuesta presenta a Dinamarca, Estonia y Singapur como líderes en la clasificación de gobierno digital de 2024 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, con la puntuación más alta en lo que respecta a la calidad de los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad humana.